¿Necesitas un local comercial y a la vez necesitas vivir en la propiedad? ¿Qué tal esta endoleguita con máxima visibilidad? Vamos a verla. Bueno, estamos aquí ya viendo la propiedad. Como pueden ver, tenemos dos puertas. Esta puerta que está aquí es una casa que está prácticamente unida y a la vez separada de aquella puerta que ven. O sea, en esta puerta de aquí donde está abierta, ustedes pueden tener de repente el negocio y en aquella pueden vivir o viceversa. Lo importante es que están juntos, pero no revueltos, así que pueden vivir y tener su negocio. También si de repente las personas dicen, no, nosotros tenemos un food truck, tenemos algo que es para exponer en la calle principal, pueden utilizar el espacio que tenemos aquí para el carro para poner el food truck y de repente la gente pueda entrar y comer dentro bajo techo con una mesita. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Bueno, vamos a arrancar para darles una idea cómo es este lado. Este lado tiene cuatro espacios. Este espacio que ustedes pueden ver aquí, que entre comillas es sala comedor. Tenemos el área de la cocina que la pueden aprovechar para que ustedes quieran. Y tenemos dos áreas más que pueden ser una oficina, pueden ser espacios para mostrar productos, etc. Además de eso, además de eso, tenemos el baño. Si ustedes necesitan, tenemos un baño aquí y este espacio que van a ver hacia acá. Es un espacio doble que pueden tener para lo que ustedes necesitan desde depósito en adelante. Ya estando aquí dentro de este espacio doble es muy interesante. ¿Por qué? Porque también tenemos una puerta que nos da acceso directo a la parte de afuera y a la vez tengo un baño independiente, grande, recién remodelado. Así que es una propiedad que usted la puede trabajar con diferente movilidad según la necesidad. Y estamos aquí en la parte del patio lavandería. Es un espacio abierto que de repente usted puede necesitar para estivar algo o tenga que guardar algo. Lo puede poner aquí afuera sin que esté dentro donde están los clientes. Y esta pared que ustedes ven aquí es la propiedad que está al lado donde usted puede vivir. Así que juntos, pero a la vez separados. Ya saben amigos, si necesitan ayuda, información, contactarme al 69815000 y mencionarles que la propiedad está en 600 dólares, pero te puedo conseguir precio. Contáctame. 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 Contáctame.